Es una historia tan vieja como el tiempo, el gato y el ratón, policías contra ladrones y qué pasará cuando enfrentemos al detective más inteligente con el criminal más inteligente, el teniente Columbo, el detective fumador de puros con un don para resolver casos y Lai Yagami, el prodigioso dueño del Death Note, Lai Yagami y mi trabajo analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un FICCIONAL VERSUS Imagínense esto, las calles de Los Ángeles están plagadas de delincuencia, los asesinatos retorcidos y la violencia excesiva son abundantes, en resumen, la ciudad no era ni de lejos un lugar seguro, pero el caballero de brillante armadura de Los Ángeles vendría en la forma del teniente Columbo, un detective fumador de puros mal vestido pero increíblemente inteligente Sin embargo, cuando era niño Columbo no era un niño modelo, de hecho era todo lo contrario, todos los días corría con un grupo de chicos y destrozaba ventanas y farolas mientras alababa a Joe Di Mago como su ídolo, después de luchar en la guerra de Corea, Columbo se unió a la fuerza policial para supuestamente compensar sus acciones y a pesar de no ser tan duro ni tan inteligente como todos los miembros de la fuerza, su ingenio le permitió llegar a la cima, también se casó, es mucho más exitoso que la persona que está viendo este video. A partir de ese momento, Columbo se convirtió en el mejor detective de la policía, ya que podía resolver casos con facilidad, la principal fortaleza de Columbo reside en su mente, como era de esperar, no lleva un arma y en cambio lucha únicamente con su ingenio, aparentemente un detective tonto, mal vestido y excesivamente educado sin nada que hacer en el mundo del crimen, el método de Columbo para resolver casos es nada menos que ingenioso, usa los egos de sus sospechosos para quebrarlos, también es lo suficientemente inteligente como para juntar fácilmente múltiples pistas completamente no relacionadas para rastrear al asesino y sorprenderlos con la gran amenaza que realmente representa para toda su agenda, su personalidad relajada también es una parte clave de sus estrategias, hace creer a sus sospechosos que están por encima de la ley y que puede engañarlo fácilmente, cuando en realidad es un detective brillante y con vista de aguila que tiene todo su plan derrumbándose desde dentro, pero cada vez que alcanza su límite también puede teletransportar mágicamente a su oponente a un reino de bolsillo llamado DIMENCIÓN COLUMBO ¿Quién rayos escribió este guío? Bueno, no importa, Columbo también habla varios idiomas, incluido italiano, español e incluso latín, estoy bastante seguro de que nadie habla latín, pero de todos modos, todo esto le ha valido a Columbo un impresionante coeficiente intelectual de 190, es capaz de resolver los casos más difíciles con relativa facilidad, como cuando lo logró atrapar a un asesino sin pruebas concretas, solo con sus habilidades de deducción y manipulación, incluso logró capturar a un diplomático que tenía toda la historia de su vida protegida y guardada en secreto en cuestión de horas, pero incluso con su asombrosa inteligencia, Columbo todavía tiene defectos, estuvo al borde del colapso cuando no pudo resolver un caso y su estrategia es propensa a fallar si alguien logra descubrirla, pero aún así sigue siendo un oponente formidable y un detective aún mejor Los Shinigamis son monstruos de la mitología japonesa que atraen a sus víctimas hacia la muerte, lo que a veces es bueno y a veces malo, son las parcas de oriente y matan solo para prolongar su esperanza de vida, pero nos centraremos en Ryuk, un Shinigami que se parece exactamente a Gene Simmons, queriendo jugar con la humanidad, Ryuk dejó caer un cuaderno de su reino a la tierra, aterrizando en manos de Lai Yagami, un prodigio egocéntrico, este cuaderno era el Death Note, un libro misterioso en el que cuando escribes el nombre de una persona, esa persona muere, Lai decidió tomar este libro y usarlo para limpiar el mundo del crimen, si bien es poderosa la Death Note también tiene varias reglas, si no se escribe la causa de muerte la víctima morirá de un ataque cardiaco, también resulta inútil si se escribe un alias o si un nombre está mal escrito cuatro veces, pero también conlleva poder, quien esté en posesión del Death Note tiene control sobre Ryuk, quien actúa como una especie de consejero, y con este libro increíblemente poderoso Lai se convirtió en el dios del nuevo mundo, y comenzó a matar sistemáticamente a los criminales del mundo, con la esperanza de purgar el mundo del crimen por completo, sus métodos eran definitivamente mucho más efectivos que tuitear enojado sobre la injusticia social, pero el poder se le subió a la cabeza, y se convirtió en un sociópata total, adoptando el alias de Kira, lo cual es una lástima, lo que Lai no esperaba era que los detectives aceptaran el desafío e intentaran averiguar quién era Kira, ya sabes, no puedes empezar a matar a una gran cantidad de personas y no esperar que se rebelen contra ti, hasta el grupo de trabajo japonés se vio involucrado en esto, un detective mundialmente famoso con el alias L, que fundó el grupo de trabajo, se convirtió en una especie de rival de Kira, convirtiéndose en la única persona que estuvo cerca de descubrirlo, para proteger su identidad como Kira, Light se unió a la fuerza especial para averiguar el verdadero nombre de L, y así su mundo quedó dividido entre dos vidas, Light Yagami, el prodigio increíblemente inteligente, y Kira, el asesino en masa que cree en la justicia, la principal fortaleza de Light reside en su mente, es capaz de superar la inteligencia incluso a los detectives más inteligentes, y además obtuvo el primer puesto en un examen nacional, créeme, sin duda obtuvo una A antes de hacer cualquier examen, diablo su coeficiente intelectual es de 200, también logró esconderse de la policía durante 6 años e incluso mató a más de 100.000 personas con la Death Dome, eso es realmente justicia o locura, pero también es increíblemente fuerte en términos de manipulación, logró manipular a Ren para que se suicidara, e incluso se ganó un culto masivo detrás de sus asesinatos, ya sabes, esto ciertamente se ha salido de control, con el tiempo la influencia de Kira llegó tan lejos como para hacer que algunos de los países más poderosos del mundo retrocedieran e incluso intimidaran a Ryu, quien es literalmente un dios de la muerte, finalmente mató a L y entró en conflicto con el aprendiz de L, Nier. Light pronto se vio envuelto en una batalla de ingenio aún más intensa contra Nier y a pesar de su enorme cantidad de inteligencia, Lei fue expuesto como Kira y asesinado por la policía, sufriendo las consecuencias de sus acciones, si bien Light ha demostrado una y otra vez que es un estratega formidable, no está exento de defectos, tiene un enorme complejo de dios y un gran ego del que podrían aprovecharse fácilmente, pero aun así, este asesino en serie sociópata es ciertamente una fuerza a tener en cuenta. Muy bien, los combatientes están listos, acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. Aunque estoy seguro de que todos ustedes tienen vidas en los Estados Unidos, estoy más que agradecido de que hayan decidido venir a Tokio y ayudarnos. Como saben, nos enfrentamos a una amenaza internacional que se hace llamar Kira. Todos ustedes ayudarán a nuestro equipo de trabajo a atrapar a Kira y poner fin a su alboroto asesino. ¿Dónde está el Teniente Columbo? Oh, vaya. Perdón por llegar tarde. No se perdió de mucho, Teniente. Probablemente ya sepa por qué los enviaron a usted y a sus colegas aquí, ¿no? El caso de Kira, ¿no? Parece bastante peligroso, señor. Mucho, Teniente. Nuestro objetivo es deducir quién es Kira y exponerlo al mundo. ¿Y quién mejor para resolver este caso que las mentes más brillantes de Norteamérica? Oh, mi esposa dice que soy el segundo más inteligente, pero hay otras 80 personas empatadas en el mismo lugar. ¿Un detectivo asombroso sin nombre real? Qué interesante. Todos fuera. Esto es obra de Kira. La yagami. Lamento que tuviéramos que encontrarnos en estas circunstancias. Teniente Columbo, señor. Pero puede llamarme Columbo. ¿Cuál era su primer nombre, Teniente? No tengo buena memoria y no logro recordarlo. No lo he dicho yo, señor yagami. Mi mujer dice que es de mala educación no presentarse con el nombre de Pila. Oh, mira la hora que es. Le prometí a mi esposa que la llamaría cuando llegara a Tokio. Fue un placer conocerlo, señor. Quizás lo sobreestimé. ¿Sabes? Nunca pensé que sería testigo ocular por primera vez. Ese tal Kira parece peligroso. Cuídese. Habla el Teniente Columbo. Hola. Soy L. Es posible que necesitemos un hable en vivo por televisión. Teniente, le diremos por qué cuando llegue. Pero está bien con esto, ¿verdad? Oh, hey. Estoy bien con eso, señor. No nos vemos en la misma sala de reuniones que ayer, ¿de acuerdo? Gracias, Teniente. Estamos planeando usarte para atraer a Kira. Entonces, ¿de qué están hablando? Esperamos que un detective sin nombre real escrito en ninguna parte atraiga a Kira. Lo engañe para que revele su identidad. Ya sabes a qué nos referimos. No mostraremos tu rostro, pero lo ocultaremos detrás de una pantalla. Ah, qué inteligente. Ya sabes, señor, de todos modos no entiendo mucho. Estas cosas de la televisión y... bueno... Bueno, señor, expongamos a Kira. Vaya. Se interpuso en el camino de la justicia. Ja, 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 ja. ¿Qué está pasando? Interrumpimos estos mensajes para traeros otro mensaje. Kira, sé que estás en algún lugar ahí fuera, mirando esto. Debes saber que... ...quienquiera que seas, dondequiera que estés... ¡Te encontraremos! ¡Ah! Un intento lamentable de intimidación. Creo que ya lo he superado. Necesitaré una estrategia. Puede que no parezca inteligente, pero necesito una forma de evitarlo. Lamentablemente, no tiene un nombre que sepamos. Para todos ustedes, soy un estadounidense. Pero para Kira, puedo ser una amenaza que no puede permitirse el lujo de tener. Bueno, me voy de aquí. ¿Quién se cree que es? ¡Una amenaza! No es más que un simple y modesto. Lo incriminaré. Mataré a todos los detectives y lo dejaré con vida. Todos cuestionarán su inocencia. Y tras bastidores encontraré su nombre. Jaque mate. Teniente. Según los informes, uno de los investigadores estadounidense ha muerto en el cumplimiento de su deber. No se han hecho públicos los detalles, pero si esto continúa así, estarán a salvo los demás detectives. Deberíamos de llamar a un médico, señor. Yo soy ese médico, teniente. Oh, eh, teniente Columbo. LAPD. Sé quién es usted, teniente. ¿Cuál es la causa de muerte, señor? Pues, no estamos acostumbrados a este tipo de casos. Por lo que podemos deducir que fue un ataque cardiaco. ¿Un ataque al corazón, señor? Parece perfectamente sano. Eso es lo curioso de esto. Él estaba perfectamente sano. Su corazón simplemente se detuvo. Sin duda, es obra de Kira, señor. ¿Sabe? Podría examinarme el corazón algún día. He estado lo suficientemente sano como para seguir con el trabajo. Pero a veces siento como si... Mi corazón estuviera... Martillando mi pecho, ¿sabe? Es posible que esos puros no lo ayuden, teniente. Ah, seguro que tienes razón. El grupo de trabajo de Tokio ha estado trabajando en este caso durante un tiempo, ¿no es así? Se sabe que existen, pero los miembros principales no han sido víctimas de Kira. Lo que me lleva a creer que hay una pequeña posibilidad de que Kira sea uno de los integrantes del grupo de trabajo. Dígale al grupo de trabajo que quiero convocar otra reunión, señor. No puedo hacer eso. Solo soy un médico. Teniente, ¿es cierto que me ha llamado? Tiene razón, señor. No. ¿Es un mal momento, señor Yagami? Espero no estar interrumpiendo... algo. No, está perfectamente bien, teniente Si me disculpa, tengo algunas preguntas, señor Yagami Sé que tienes que ir a la escuela Pero es bueno que te hayas tomado el tiempo de ayudar con la investigación de Kira Eres un niño muy inteligente Conocí a muchos niños como usted cuando yo era niño, señor Yagami He oído que este tal Kira puede matar a cualquiera en cualquier lugar Es algo realmente aterrador, señor Yagami Por eso hay que detenerlo de inmediato Y tengo una pequeña corazonada Normalmente cualquiera en esta situación estaría nervioso Pero Light no, todavía su agenda está tan meticulosamente planeada Que no tiene miedo de que alguien tan simple como yo, Colombo, pueda descubrirla El grupo de trabajo es conocido por el público desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, si todos ustedes se han vuelto conocidos por intentar acabar con Kira ¿Cómo es que él no los ha matado todavía? Bueno, la mayoría de ustedes Sí, bien, no señalaré a nadie Creo que hay una pequeña posibilidad de que Kira En realidad sea alguien del grupo de trabajo Bueno, me voy de su camino, señor Yagami Necesito su nombre Es absolutamente crucial El detective de homicidios Ben Singer Fue asesinado en lo que parece ser un suicidio provocado por Kira Mientras discutían el caso El detective tomó un bolígrafo y se atravesó el pecho Lo que lo mató instantáneamente Todavía estamos esperando más detalles En otras noticias, balacearon a un type-lotion que cruzaba cerca de una escuela ¿Qué estás haciendo exactamente? Desde que me uní al grupo de trabajo he tenido acceso a los archivos policiales Simplemente no los he usado porque despertaría sospechas He tenido acceso a la información policial debido al trabajo de mi padre Pero esto parece mucho más conveniente en esta situación Especialmente porque tengo una manera de deshacerme del detective O incriminarlo por los asesinatos De todos modos, ¿cuál es tu plan? Voy a reducir a la totalidad de su grupo de trabajo Y hacer que mueran cerca de él o directamente frente a él Siempre será el primero en responder a los casos que ocurren lejos de él Y el único testigo ocular de las muertes que ocurren frente a él Con el tiempo se convertirá en sospechoso de los asesinatos Y a pesar de que pueda demostrar que Kira vive en la región de Kanto No se confiará tanto en él Los ciudadanos de Tokio solo ven a este grupo de trabajo como un grupo de turistas sobrevalorados Sospecharán que está en Japón como asesino No como detective Y lo expulsarán y lo arruinarán Dejándonos solos para lidiar con nuestro grupo de trabajo Y finalmente impartir justicia ¡Donde debe ser! Pero será mucho más fácil matarlo aquí y ahora de todos modos John Columbo Causa de muerte, suicidio Un contable llamado John Columbo se suicidó en su propio lugar de trabajo Lo que nos hace creer que Kira está intentando deshacerse del detective estadounidense Teniente Columbo Para continuar con sus asesinatos en masa Estamos así Y yo esperaba que los puros acabaran siéndome asesino John Columbo John Columbo ¿Dónde tenía anotado ese nombre? ¡Lo entiendo! Estaba en los archivos policiales que envía a Japón Lo que solo respaldaría aún más mi caso de que Kira es alguien en el grupo de trabajo Y alguien en la región de Kanto de Tokio Uno de ellos solo podría estar en el grupo de trabajo únicamente para cubrir sus rastros Hacer que parezca que son inocentes, ¿sabes? Pero no sé lo suficiente sobre el grupo de trabajo como para hacer una acusación correcta Hola Teniente No estoy de humor para ninguna entrevista, señora Pero tengo una pregunta para usted, Teniente ¿Cómo podemos saber que usted no es Kira? Usted es el único que presencia estas muertes y aparece casi inmediatamente después de que ocurren E incluso, si los asesinatos de Kira comenzaron aquí en Japón Eso no cambia el hecho de que Kira es una amenaza internacional, Teniente Dame solo un día para resolver esto, por favor Tendré que acercarme a los miembros del grupo de trabajo y averiguar quién de ellos es Kira Me aseguraré de llevar al señor Yagami a almorzar más tarde Está funcionando ¿Creen que puede ser Kira? Es agradable que haya decidido invitarme a almorzar Incluso si eso implica algunas preguntas Entonces, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en tres muertes, señor Yagami Eso es lo que realmente enfurece a Kira Él quiere que se haga rápido ¿Sabe cuándo...? ¿Sabe cuánto odio decirlo, señor Yagami? Usted es el único que sabe lo que está pasando Es un genio, señor Yagami Tenemos que interrogarlo y lo necesitamos ahora Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pero, ¿cómo sé que te han dado el permiso para hacer esto? ¿Tienes papeles o, digamos... ¿Una placa? Oh, debería haberla mostrado antes Lo siento, señor Frank Columbo Gracias, Teniente Puede llamarme detective ¿Ha logrado algún avance en el caso de Kira, Teniente? Oh, eh... Nos estamos desviando un poco del tema, señor Pero he deducido que Kira vive en Kanto Y es muy posible que sea miembro de la fuerza de tarea Ahora, viendo que usted ha estado en esta fuerza mucho más tiempo que yo ¿Tiene alguna pista de quién puede ser? No, Teniente Aunque, quien quiera que sea tendría que tener amplio acceso a los archivos policiales Ahora, ¿a qué se dedicaba tu padre? Escuche, Teniente ¿Ha venido a interrogarme o a preguntarme sobre mi vida personal? Kira podría estar matando a alguien en este momento Y estaríamos aquí parloteando Ahora sí me disculpa Tengo que ir a algún lado Necesito hablar con Misa Si ese no es su verdadero nombre Entonces solo tengo una oportunidad más El analista forense estadounidense Chad James Ha muerto en un desafortunado accidente de motocicleta Si bien este tipo de accidentes son propensos a ocurrir Dada la serie de muertes que se han producido en el grupo de trabajo estadounidense Es fácil suponer que se trata de la obra de Kira Sin embargo, rumores y teorías recientes muestran que otro detective estadounidense El Teniente Columbo Podría estar utilizando el grupo de trabajo para ocultar que él mismo es Kira Pobre Chad ¿Cómo podrían ser tan ignorantes? ¿Cómo para acusarlo de ser un asesino en masa? ¿Cuándo detener a los asesinos en masa en su línea de trabajo? Ojo, me sorprende que Light haya actuado tan principiante cuando le pregunté por su padre Estaba tratando de traer más sospechas, eh Tal vez no sea Kira Pero he tenido algunas sospechas hacia él por un tiempo O podría ser el compañero de Kira o algo así Es solo que su padre es el jefe del departamento de policía japonés Lo que también significa que Light tendría acceso a los archivos policiales Pero parece un chico inteligente Si fuera Kira sería demasiado inteligente para llamar la atención Una cosa es segura Es difícil de descifrar Todo este caso me está afectando Realmente necesito unas vacaciones ¡Ah! ¡Hace mucho que no te veo! Aunque estás aquí para usarme, me alegro de volver a verte No me extraña que no te haya visto en tanto tiempo Mira, Misa Necesito tu ayuda ¿Para qué, cariño? ¿Algún asunto de Kira? ¿Me acabas de llamar cariño? Nunca me había sentido más provocado a golpear a una mujer en mi vida Sí, sé que puedes ver nombres y esperanzas de vida Y necesito tu ayuda con... Ah, alguien ¿Entonces necesitas mi ayuda otra vez? Ya lo he dicho Sabes lo del telien de Columbo, ¿verdad? El detectivo estadounidense enviado aquí por el caso de Kira Sí Mucha gente piensa que es Kira Lo cual es bueno para ti Es bueno para tu mundo ideal Que las sospechas se alejen de ti, ¿no? Gracias a los ojos de Shinigami Eres mi contrapartida perfecta a su falta de nombre Pero aunque ya tenga escrito su nombre Frank Columbo Quiero asegurarme de que ese sea su nombre real Porque solo tendré una oportunidad más después de eso ¿Entonces quieres que lo conozca? Como un paseo a la luz de la luna por el parque Una agradable escena a la luz de las velas No, solo necesito que puedas encontrarte con él en algún lugar Quizás puedas hablar con él No es difícil encontrarlo vagando por las calles Aunque será difícil encontrarlo ahora Ya que algunas personas creen que es Kira Vaya, parece que tienes todo planeado Pero lo tengo todo bajo control Tus deseos son órdenes, cariño Por favor, deja de llamarme así Perdóname, pero quiero preguntarte ¿Por qué te sientas así? Si me sentara normalmente Mi capacidad de percepción disminuiría Un 40% Pero eso no viene al caso, teniente Soy una de las pocas personas en Japón Que no cree que usted sea Kira Y no puedo creer que alguien realmente crea eso Hay muy pocas pruebas Simplemente tiene el miedo El público se atragata cualquier información que le den sobre cualquier cosa peligrosa Y no los culpo Disculpe, teniente Tengo primero a cada caso Y he sido testigo de la muerte de la mayoría de los detectives Si no fuera yo, señor También sospecharía bastante ¿Quieres un puro? Me ayuda a pensarlo No, no fumo ¿Tiene alguna sospecha sobre quién puede ser Kira? No, ya he descubierto que quién está detrás de la facha de Kira Vive en la región de Kanto Y es muy posible que sea miembro del grupo de trabajo Ya veo Eso lo reduce todo Muy bien Buen trabajo, teniente Ahora, si no le importa Me gustaría escuchar qué más ha descubierto hasta ahora Intentaré quitarme de en medio pronto Pero si insistes Tengo algunas sospechas más Por decir lo menos Bueno Ahora estamos llegando a alguna parte ¿No? Sí Yo también lo creo Ahora ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué sabes sobre Like Yagami? Aunque no estoy seguro del todo Creo que puede ser Kira Like Yagami parece un chico muy inteligente Pero para ser sincero Es sospechado desde el principio Su padre Su Aikiro Es el jefe de policía Lo que significa que sería bastante fácil Para acceder a los nombres de los criminales Y también A los detectives enviados a Japón Bueno Entonces eso lo resuelve todo Gracias Teniente Por su arduo trabajo No Gracias por invitarme aquí Aunque no sea en las mejores circunstancias Japón es un lugar muy bonito Espera Solo una cosa más ¿Quieres un cenicero? No me molestes mientras hago esto Ryuk Parece diferente a como lo veo en la televisión Señor Columbo Puede llamarme detective Ya he ganado Misa podrá ver tu nombre y esperanza de vida E incluso si Frank no es tu verdadero nombre Lo sabré ahora Jaque mate Teniente Y es agradable volver a esto Señor Yagami Frank Frank Columbo Vamos a ponernos manos a la obra Señor Yagami Déjeme escucharlo Tu padre es Jaque Yagami El jefe de policía ¿Verdad? Ahora Perdóname si me equivoco Pero eso significa que tendría Un acceso bastante fácil A los archivos de criminales y oficiales por igual ¿Eh? ¡Maldita sea! Incluso cuando está cerca de la muerte ¡Sigue detrás de mí! Disculpe Teniente ¿Puedo hablar con Misa en privado? ¡Perro astuto! Tengo una esposa en casa Así que conozco esa sensación ¿Sabes su nombre? Sí Es Frank Columbo ¡Ahora lo tienes cariño! Cariño ¿Podrías dejar de llamarme así por favor? Detective estadounidense Jim Miller Él ha sido asesinado en un tiroteo fatal Entre bandas en el que no tenía ninguna razón para participar Los periodistas todavía están tratando de averiguar más detalles Pero dados los patrones más recientes en las muertes Nos llevan a creer que es obra de Kira También vale la pena señalar que la mayoría cree Que el detective estadounidense Teniente Columbo puede ser Kira Sé que la Yagami es Kira Solo necesito una forma de demostrarlo Shinigami Espíritus de la muerte A veces permiten que la gente use sus poderes para su propio beneficio personal He oído rumores de que Kira está acompañado por uno de estos tipos Tal vez podría incitarlo a admitir que él es Kira Haré que alguno de mis contactos lo organicen Y me pondré en una posición en la que tendrá que revelar su identidad Mira esta imagen Es interesante Quizás pueda pasarme por su casa y hacer que parezca otro simple interrogatorio Y cuando un villano como él lleve años matando gente Probablemente su ego esté inflamado Así que podré lograr que confiese Entonces Mi única opción es hacer que Kira confiese Y que el público sepa quién es Mi nombre quedará limpio y finalmente podré salir de aquí Es hermoso Pero he visto demasiada muerte aquí Incluso en mi línea de trabajo Tendré que hacerlo rápido Para evitar más asesinatos Puedo hacer lo que Kira no puede hacer Usaré mis recursos para que... Hola señor Yakambi Es una casa muy bonita Gracias por dejarme pasar por aquí No hay problema teniente No, 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 no te preocupes Me aseguraré de que esto sea breve No me quedaré mucho tiempo Has oído hablar de los Shinigami, ¿verdad? Sí, teniente Los espíritus de la muerte son algo realmente aterrador También he leído que a veces dejan que los humanos jueguen con sus poderes de la muerte Tener poderes como esos podrían llevar a la gente a causar cantidades masivas de violencia, ¿no? Ahora, perdóneme, solo quería preguntarle Pero tu padre trabaja para el departamento del policía Así que eso significa que él y tú, por extensión, tienen acceso a los archivos policiales ¡Malditos Dios! Por supuesto ¿En serio? ¿Es eso cierto? Y vivir con un policía significa que sin duda sentiría cierto desen por los criminales, ¿no? Y también vale la pena señalar que todos los criminales asesinados por Kira Estaban en esos mismos archivos policiales Y tu padre parece un hombre demasiado bueno para ser un asesino Y ya he dicho por qué Kira es muy probable Un miembro del grupo de trabajo y un ciudadano de la religión de Kanto Y para resumir, tú cumples con ambos requisitos No soy matemático Pero si tuviera que ponerlo en números Diría que hay un 90% de posibilidades de que seas Kira De repente No tengo tanto calor Deben ser los puros ¡Es un parro cardíaco, teniente! ¿Cómo lo sabes? Escribí tu nombre en la Death Note hoy Lo que significa que vas a morir aquí mismo ¡Ahora mismo! ¡He ganado, Frank Columbo! ¡Esta es mi victoria perfecta! ¡Así es! ¡Soy Kira! ¡El dios del nuevo mundo! ¡Y el nuevo mundo no tiene lugar para personas como tú! Supongo que esto es todo Voy a morir aquí ¿Eh? He vivido una buena vida Solo una cosa más Puede que hayas anotado mi nombre Pero no te imaginaste mi rostro del todo correctamente Antes de empezar a trabajar en este caso Él me dio esto Me explicó las reglas del libro Y sabía que me protegerían Yo... Casi me olvido de decir que la policía puso micrófonos ocultos en esta casa Mientras usted no estaba Toda nuestra conversación Toda su confesión Todo ha sido grabado Y la policía está parada justo afuera ¡Y tú seas! ¡Hack mate Kira! ¡Hack mate Kira! ¡Key-oh! Si bien esta no fue una batalla convencional Sin duda estuvo reñida Tanto Columbo como Light Han demostrado ser extremadamente inteligentes a lo largo de la serie Y ya sé lo que se estarán preguntando ¿Cómo ganó Columbo? Light tenía un coeficiente intelectual de 200 Mientras que Columbo tenía solo 190 Y ahí hay una clara diferencia Los resultados de esta batalla No se basaron únicamente en la inteligencia Sino también en la estrategia Si bien Light ha demostrado tomar precauciones Y ha sido capaz de superar la inteligencia Incluso a las mentes más elitistas La estrategia completa de Columbo se centra en destruir a personas como Light Le hace creer que han ganado Inflando sus egos Antes de que estos terminen haciendo que cometan errores Y permitan que Columbo atrapa al asesino Sin mencionar que el objetivo final de Columbo Era ciertamente más fácil Columbo tuvo que descubrir a Light como Kira Mientras que Light Tuvo que descubrir el nombre de Columbo Lo que solo generaba más sospechas Entonces al final aunque Light era ciertamente más inteligente La experiencia, la estrategia Y la habilidad general de Columbo para atrapar crímenes Le permitieron ganar este juego mental Y salvar a Japón de Kira El ganador Es el Teniente Columbo 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 Gracias.